Bueno, yo cambiando un poquito el tema, traje un libro muy antiguo, que me parece que es muy contemporáneo. En realidad todos los libros antiguos, me parece que es muy antiguo. Este es el de un gran abogado, que no sé si se llamaban así en ese entonces, Quintiliano. Quintiliano es del siglo I, se han pasado varios siglos, 20, sí. Y se llama Instituciones Oratorias, que es como decir hoy, teoría de la información, teoría de la comunicación, teoría de la sociedad, en lo que se implantaba hace 20 siglos, y a mi juicio con ventaja, lo que hoy son los estudios de Ciencias Sociales y Generalmente. Pero este libro trata de oratorias, que es como tratar de todo, porque trata, porque en la significación de este libro, que son muchos clubes, está prácticamente en todos los casos que pertenecen al orden jurídico de la sociedad romana. Pertenece este libro a todos los órdenes jurídicos posibles de la sociedad romana. Por lo tanto, a la forma de aligato, que suponen la posibilidad de descubrir la verdad, y posibilitando también saber qué es el bien y el mal. De modo que hace el papel de un libro de ética también. Este es el libro séptimo de nuestros libros. El famoso libro de Hobbes, de Gatán, se inspira en Quintiliano. Quintiliano nunca desapareció de la tradición de las ciencias jurídicas, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo. No sé hoy si en la facultad de Abogacía, de Derechos, de Estudio. En realidad, da la agradable sorpresa estar leyendo a la Argentina contemporánea. Uno puede leer perfectamente el caso Nima, en papel prensa, la clausura de C5N, acá cambiando dos o tres nombres. Entonces, quizás esto nos doble abreviar la posibilidad de entender qué pasa en Argentina, pasando por alto los 50 bestsellers que hoy se compran en todos los aeropuertos del país. Entonces, son los libros más vendidos, es inútil que otros intentamos escribir otros libros. Pero este, sin duda, es el menos vendido también. Pero le voy a leer una pequeña instrucción de cómo hacía él cuando perolaba en el foro. Pero, posterior a Cicero, en su gran referencia, Cicero, Aristóteles, Platón, o sea, los grandes retóricos de la humanidad, que en realidad se dedicaban a lidiar con la retórica en el sentido de lo que hoy modernamente se dice. No todo es retórica, con justa razón, no podemos vivir de la retórica. Son palabras que se mueren en el aire. El famoso libro de Platón, Gorgias, es una reputación a Gorgias. Gorgias decía, con la retórica vamos a cualquier lado. Y Platón, el realista Platón, decía, construí un puente con la retórica, curá un enfermo con la retórica, construí un barco con la retórica. Gorgias se quedaba pasmado. ¿Cómo alguien se atrevía a decirle que con la retórica no se podía hacer todo? Son temas de sentido común, porque Gorgias es Platón, también dice el otro yo de Platón. Platón se refuta a sí mismo y se deja la última palabra. Con la retórica no se puede hacer todo. Pero la sociedad contemporánea da la impresión que se acerca más a Gorgias que a Platón, porque se puede hacer mucho en la retórica. Se puede fundar canales de televisión, se pueden perfectamente comprar jueces de Nueva York, o no comprarlos. La retórica es muy sensible a la palabra como creencia interna, que a veces llamamos subjetividad. Entonces puede haber un juez que, por un mero uso de la retórica, se llame Griesa, o se llamen estos dos camaristas de Tucumán. O cualquier imagen, la de un niño en la playa, la de otro niño en la playa que no sale, ¿cuál es la diferencia? Si están igualmente muertos. Despiertan una conmoción mundial que hace que muchos después digan, pero era porque estaba muy fotografiado en términos de lo que es un niño de clase media. Son dos interpretaciones, estas interpretaciones, que hacen que los medios de comunicación se acerquen a lo que el bueno de Quintiliano llamaba retórica, que era, finalmente, cómo estamos en condiciones de creer en algo y quién nos hace creer en algo. No exageraría mucho si dijera que el peronismo se basó en eso. Incluso su propio fundador, más fundador no puede ser, porque no es su nombre, decía, yo lo único que hago es la persuasión. ¿Cómo definen los antiguos la retórica? Por esa misma palabra, la persuasión, que no es tan simple, o sea, es cómo originar un conjunto de creencias, e inmediatamente la creencia formula el vigorosísimo tema de la praxis, también con esa palabra griega que quedó en manos más de la izquierda, pero que está en todos lados, cuando la definimos como acción, práctica, militancia, compromiso. Nada diferente de lo que hacemos acá, incluso de la reciente discusión de cuál es la verdad de la asamblea de la vez pasada. Voy a leer, entonces, muy brevemente a Quintillano, para acercarme a lo que quiero decir respecto al drama que vive hoy la Argentina, de la falta de una instancia resolutoria, de todas las verdades parciales, segmentadas y rotas, para las cuales cada grupo que disputa el poder en la Argentina tiene una resolución, un cuerpo de abogados, que a veces se dice, es la oficina de abogados más importante de la Ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes serán esos? Quisiera saber quiénes son, es el estudio más importante, caramba, son la verdad de la verdad, lo que dicen, la última verdad, y resulta que uno del estudio más importante de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sabés quién es? Baila en Tineri también, entonces está el estudio de bailes más importante de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cosa sea la justicia? ¿Qué cosa sea la verdad? Está en discusión en la Argentina, por eso se precisó otra tercera instancia que no sabemos cuál va a ser, todos estos años tan complejos contribuyen a marchar a esa tercera instancia de construcción de algo desde lo cual se pueda regir o legislar qué es aquello que llamamos una verdad constitutiva, un conjunto de consensos operativos en términos de justicia. Por eso justicia legítima y me permitió preguntarle a la jueza que viene acá a menudo, Garrigota Rébori, que es una de las más lúcidas figuras, Zafarón, lo mismo, y otras personas ¿qué quiere decir justicia legítima? No sé qué quiere decir, pero lo intuyo, quiere decir que con la palabra justicia tan plena y tan poderosa no estamos aquí fechos, faltaba ponerle otra que era lo legítimo, la legitimidad, pero las dos juntas no se concilia bien porque se superponen, parece lo que los lingüistas llaman prionamos, ¿por qué? legítimo si ya es justicia, revela la profunda crisis del país, que las cartas sean abiertas, nuestro nombre también revela la profunda crisis del país, somos hijos de su crisis y la capacidad que intentamos tener para resolverla, discutiendo entre nosotros cuál es la palabra válida, el horario de utilización de la palabra, cómo hacerlo, vivimos el pequeño drama de una nación que precisa construir y muy buenos pasos adelantados en lado con los discursos que ha habido, con los contradiscursos que ha habido también, pero estamos en esta situación, si hay una revelación supuestamente del otro lado desestabilizante, del otro lado también hay cosas, la batalla está siendo jugada así, es un poco ingenuo que nos alegremos que tiramos el carpetazo de la de ayer, es bueno que se lo haga porque en una batalla de este tipo hay que defenderse, pero no es bueno que un país se componga de ese tipo de acción, no es bueno desde el punto de vista de la verdad constituida en praxis, si es buena en el sentido que uno no es inocente, si se tiran con algo tiene que decir mira, y este otro qué hizo con torneos sin competencia, no sé si vale lo mismo, si es igual, no se sabe bien, pero lo que sí se sabe es que estamos constituyendo el juego de la verdad en una dimensión donde el aire político es cada vez más irrepirable, por eso dos ignotos jueces emparentados o no con candidatos se dan el lujo de los lujos, interferir en una forma de justicia que es el sí mismo de la elección, la elección es una forma de justicia, imperfectamente hecha, pero el sentido común que tiene mucho que ver con la justicia y quizás nace de ahí la justicia, diría hagamos en las urnas comprometidas, que las hubo, porque hay picarecas y hubo urnas incendiadas que no sabemos quién las hizo, mediante investigación correcta y aunque no la hubieran mediante nueva elección en esas urnas se resolvía un problema en un país con sentido común, pero la pérdida del sentido común que es la pérdida de la actitud para un consenso vivo, consenso de la praxis se está perdiendo, quien la restituye la recupere y son voces que tenemos que sustituir junto a la voz de la presidenta, que la mayoría de este discurso intenta recuperar esa voz que suponga que no es parte de una parcialidad sino la que explica por qué la Argentina está cayendo en este singular agujero del cual no es fácil salir, eso destruye naciones, una nación no es cualquier cosa, es un sistema de creencias compartidos en la cual una mayoría define por muchas razones entre otras razones epistemológicas que lo que se define es lo mejor, eso no está ocurriendo en la Argentina, tenemos que contribuir a que eso ocurra, el que mejor contribuya es el que mejor está en condiciones de interpretar las elecciones e incluso de ganarlas, hoy no se gana de cualquier forma la elección que hay que ganar legítimamente, no se gana con el carpetazo mejor sino se gana con el argumento mejor y con las pruebas mejores, pero hoy está en discusión también que es una prueba, el caso Nisman lo revela, la etapa de la nación de hoy tiene dos dibujos, son dos dibujos, una foto, el mundo gráfico al que nos introduce el caricaturista, el reconstructor de la escena del crimen, el teatrólogo, es el que nos va a dirigir a la última, la verdad, son todas sustituciones de la ciencia jurídica, pero este libro también es una sustitución, por eso ya les leo lo que dice Quintiliano, además de esto, explica cómo actuaba el foro, el foro romano debía ser una cosa increíble para presenciar porque había que laboratoria, no es lo que llamábamos laboratoria, es un conjunto de pruebas, procedimientos, astucias, saber la prosopopeya es muy interesante, es decir, saber que piensa el otro y hacerlo hablar, y tú, que dirías esto, y tú, 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 se llama prosopopeya, que lo llaman mucho, la Argentina se va a asfixiar de prosopopeya, y tú, que asesinaste a tal, y tú, yo no hice nada, pero le dice la foto de tú, que dice de tú porque tú asesinaste a tal, bueno, ese reino es el que recluta Gintiliano, y es el que le permite a Hobbes, que es una de las grandes teorías, la de Hobbes, se lo hace acá, lo haces acá al rato, Gintiliano, y se llama el Leviatán la gran teoría del Estado que no queremos además de esto solía yo separar aquello que en que convenía con el contrario si es que me favorecía y no solamente obligarle a la confesión sino hacerle que confiese aún mucho más de lo que quería por medio de alguna división como en aquella controversia un general que consiguió el mando que también pretendía a su padre por pluralidad de votos fue hecho prisionero los comisionados para su rescate encontraron al padre que venía del campo enemigo el cual le dijo yo ya vais tarde eso sin embargo habiéndolo registrado y encontrándole cierta cantidad de dinero siguieron su viaje encontrando al general puesto en una cruz pero diciendo guardados del traidor es una historia además toda bíblica el padre el hijo, el padre el traidor aquí el padre era reo sin duda pero en que conviene con nosotros la traición se nos ha descubierto a nosotros por el mismo general y solo buscamos quien es el traidor lo haremos pues de este modo tú mismo confiesas haber estado en el campo enemigo haber ido ocultando ocultamente que volviste sin lesión que trajiste el dinero y lo trajiste oculto porque a veces el poner en la proposición lo que confesó el contrario tiene más fuerza pues fijado una vez en los ánimos ya no da lugar a la defensa del hecho y así al juntar en uno muchos delitos favorece al acusador pero para hacer la defensa vale más separarlo pues habla del defensor de separar hecho por hecho de juntarlo algo que muchos abogados deberían aprender mejor porque hacen todo esto mal solía también en toda causa él, cristiano practicar una cosa que haciendo una completa enumeración en varios puntos sin omitir alguno desechando todas las demás cosas venía a dejar sola aquella que yo pretendía ser creíble ver mi gracia salir absuelto un reo o nace de estar inocente o de que media algún poder mayor o de violencia o de soborno o de que no se defendió bastantemente al reo o de convenio fraudulento tú te confesas reo y no has mediado autoridad mayor ni violencia ni soborno ni has quedado porque se haya hecho con tibieza la defensa pues nada de eso te quejas luego hubo para ello convenio malicioso incluso alguien que se acusa de reo no sirve dice cuando no podía desvanecer y desechar todos los miembros de la división la división de cada caso en segmentos desechaba lo que más podía ver mi gracia consta que fue muerto no en lugar solitario de modo que creemos que fue a manos de un ladrón no por quitar lo que tenía pues nada le faltaba ni porque alguno desease heredar de él pues era un mendigo luego la causa de la muerte fue alguna enemistad pues quien pudo ser su enemigo bueno es muy largo y se lleva a quien pudo ser su enemigo son todas derivaciones de una teoría ética que parte de formas del crimen de asesinato de traición de quien mató a quien y todo en relación a como hay que alegarlo en el foro que es como decir hoy como alegarlo en intratable como alegarlo en televisión es muy parecido yo diría lo siguiente lo que Platón creció que era su triunfo contra la retórica la televisión contemporánea los medios de comunicación la teoría de la información la llamada sociedad al conocimiento y descarto todas las ventajas que tienen esas las conocemos todas también forman parte de una victoria del mundo retórico frente al mundo de lo real por eso es una lucha constante en la Argentina por la verdad y por el mejor argumento que nunca se lleva a cabo porque cae finalmente frente a otro mejor argumento que ya no se llama tal lo llamamos por como dicen lo que dicen por hablar rápidamente carpetazo bueno eso es terrible la verdad que es una forma humorística de referirse a siglos de teoría de la justicia siglos de alegatos siglos de grandes escritos jurídicos es lamentable que se haga esto y también cuando del lado nuestro se hace eso hay que llamarlo de otra manera hay que restituir una forma de creencia en la justicia que tiene que ser otra manera de reponerla es decir dar lugar a que realmente pensemos lo que es la justicia legítima pero lo cual propongo con la misma importancia de todo la reunión de salud que fue magnífico porque ahí también había una teoría de la verdad pero trasladada a otros términos los grandes monopolios médicos cuánto vale un dinero qué es una enfermedad son todas formas de decisión para las cuales en la Argentina hoy me parece que falta esa última instancia que en general se la atribuye a las Cortes Supremas pero no está ahí tampoco está en los medios de televisión no dijeron que se basaron en imágenes de televisión para hacer un juicio eso sería imposible de pensarse hace varias décadas no sería válido Moreno Campo alguna vez después de haber tenido el éxito que le reconocemos todos con el juicio de las juntas que no se transmitió por televisión más que por imágenes no se transmitió la banda sonora por muchas razones se quiso que se transmita se consideró prudente no hacerlo qué debe saber pero no una sociedad es un acto jurídico ¿quién se anima a tomar? pero tiene que haber una instancia suficientemente creíble yo quiero decir que en ese momento el gobierno de Alfonsín tenía porciones importantes de credibilidad como lo tiene este gobierno también solo que tiene que colocarlas en un lenguaje sobre la credibilidad que todos sospechamos que tenemos que encontrar que sea más conciso más preciso porque una persona que ve por televisión una imagen una imagen contundente esa carga en sí misma una suerte de implícito o de mundo clásico de credibilidad muy portentoso como lo demuestra la foto del chico para bien pero también podríamos hacer críticas a que si el reino de una decisión de carácter profundamente humanístico en la Europa antihumanística de estas épocas es dirigida finalmente por una foto por más conmovedora que sea cuando después de esa foto se hace el análisis de todo tipo porque vivimos en una época enfermamente semiológica entonces habría que volver a ciertas palabras más simples a ciertas formas de relato y de denunciado que no tengan la isla de visión con mediante que no tengan la lucha de carpetazo contra carpetazo porque no hay metacarpetazo que diga así en la corte de las metacarpetazos alguien va a decir este metacarpetazo es mejor que el carpetazo anterior no existe eso porque la corte está también la encarnación misteriosa del carpetazo más sutil entonces eso forma parte de tareas que en la campaña política es difícil hacer porque la campaña es casi solo eso entonces alguien un grupo como este está cerca de poder hacerlo otro grupo también no será algún y un llamado a la conciencia de la capacidad de crear una instancia superior que no es ser superior a nada sino de tener un juicio ecuánime sobre una fundación que hay que hacer en la Argentina un marco de objetividad diferente tiene que haber un cierto consenso de objetividad que quien lo funde está en condiciones de ganarse el derecho de los derechos que es el derecho a poder juzgar porque si no tampoco vamos a creer en un esplicamiento a la corte suprema de Tucumán es muy probable que diga que el juicio anterior no varía pero ya va a estar todo enmarañado en un conjunto de juicios que puede llegar a un juez final que puede ser a lo mejor juez grisa y que diga a ver en manos de Tucumán puede pasar perfectamente entonces tenemos que impedir esas formas traslaticias que son donde se reina en los medios del programa de jardines su importunable su importunable su importunable su importunable su importunable es genial porque Rebella es el juez es el chico que corre con un papel y es el enloquecimiento de la palabra el grito permanente es decir se juega no a que algo se entienda sino que se juega a que nos divertamos a descubrir una vez más que si hacemos algo que se llama política es para no entendernos bueno el que logró eso ganó todo ya esclareció de la manera en que popularmente se dice no esclarezca más que ocurrece es la representación vívida de lo que son los medios de comunicación que ofrecen las pruebas y bueno eso no puede ser eso tendría que haber algún alguna instancia después por qué no ser juez por qué no ser la justicia legítima y por qué no ser esta corte suprema que diga no una nación se constituye bajo la forma de denunciado jurídico que son finalmente procedimientos sociales que no dependen de una prueba que se arroga la otra corte suprema la corte suprema en la tiniebla el gabinete en las sombras de la corte suprema que son todos los programas de televisión de un lado y de otro entonces eso tenemos que de algún modo examinarlo con más atención en esta humilde sala que lo digo como el arrogante que dice humilde porque cree que es muy importante no humilde humilde porque son bancos medio rotos de una vieja institución pero tenemos esta garantía es la más bien la institución cultural del argentino por eso podemos hablar acá muchas gracias aplausos 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 Gracias.